Diciéndome que tengo que esperar los 70 para vacunarnos o esperar que ellos les den la gama. Coño, pero qué vaina. Dígame, yo quiero saber, si ahí dice en la televisión 68, ¿por qué la persona en el 68 va y no lo vacunan? Lo dijo el ministro, lo dijo el ministro. Sí, lo dijo el ministro, porque yo lo oí, entonces el ministro está hablando mentira. No, yo le voy a mandar a la clínica para que tengan en cuenta eso. Pero amigo, vaya a otro lugar, si ahí no lo atendieron, aproveche y vaya a otro lugar, vaya a Salud Pública, vaya al Club de los Maestros, vaya aquí a Los Rieles, hay muchísimos puntos, vaya a otro lugar. Quizás es que en esa clínica todavía no están actualizados, debieron poner el programa temprano. Bien, muy bien, entonces vámonos mis amigos a ver qué tenemos acá. Bueno, casos de disciplina contra diputados adoques y botellos aún sin resolución. Todavía no se ha resuelto eso. El caso de botellos, ahí lo vemos con su 30% de la AFP. ¿Pero y para qué? Yo no sé. ¿Pero y para qué? ¿Ya ese discurso se gastó porque ya la gente va a trabajar? Bueno, los casos de disciplina que maneja la Cámara de Diputados aún no tienen resolución. Así lo confirmó el presidente del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, Jesús Manuel Sánchez Martínez, al ser consultado sobre las investigaciones que se realizan contra los legisladores Pedro Botello y Sadokis Duarte. En el caso de este último, el presidente del Consejo de Disciplina dijo ayer, lunes recibieron al coronel de la Policía Nacional en Cotuí, José Francisco, quien ofreció detalles desde su punto de vista sobre el hecho de violencia del cual es señalado el legislador. En ese sentido, dijo que en los próximos días estarán reconociendo todas las evidencias presentadas sobre lo sucedido el pasado 27 de diciembre en Cotuí, para después presentar un informe al hemiciclo de la Cámara de Diputados. A partir del conocimiento de este informe, donde se dirá si fue culpable o no el diputado, el pleno de ese órgano legislativo determinará el tipo de sanciones que tendría, las cuales podrían ser de carácter disciplinario o judicial, dependiendo de su gravedad. En otro orden, al ser preguntado sobre el caso que involucra al diputado Pedro Botello con las agresiones al edificio del Congreso Nacional Sánchez, comentó que se han estado evaluando las evidencias suministradas y que el legislador será citado por el Consejo de Disciplina. Bueno, ahí está Francis. No le he dado el seguimiento adecuado quizás, pero ya se diluyó en aquel momento cuando establecieron incluso defensa a sus propios colegas, al diputado de Cotuí, que todo el mundo vio en una gráfica manipulada supuestamente, donde no se produjo lo que se le acusa. Los de Botello tampoco han logrado disminuir el impacto que tiene el reclamo, que yo lo comparo con la misma situación de Donald Trump, cuando los grupos se manifestaron en el Capitolio y entraron. Este diputado es más o menos la misma conclusión que yo llego, porque se compara uno en su ámbito y este en República Dominicana. Hay que decirle a nuestro amigo Botello que ya las condiciones de covidianidad que se dieron en el momento que se planteó una fórmula para sustentar la cuarentena de miles y miles de trabajadores, incluyéndonos a quien habla en este momento, que aportamos a la seguridad social, que cumplimos con el pago de nuestros impuestos. Ya eso pasó. No sé en qué condiciones estaríamos nosotros. Él lo mantiene vigente, Francia. Bueno, lo hizo diputado nuevamente. Claro, lo hizo diputado nuevamente y él tiene que mantener ese discurso porque se lo mantiene vigente. Entonces, pero a la gente que no siga como borrego detrás de Botello, que ya esa etapa de la vida nacional ya estamos prácticamente en una normalidad con covid, obviamente. No se vaya a pensar que yo estoy diciendo que esto es ya normal porque no, mira nuestra mascarilla. No la quitamos para hablar aquí. Y yo me la pongo cuando estoy en receso. Entonces, esta situación de eventos que generan opinión pública y más entre diputados ciertamente que no pueden quedar en el aire ni con una indicación o por lo menos que se vea muestra de un orden disciplinario en esas instituciones, tanto para uno como para el otro, porque no es cierto que Botello tuviera la calidad para irrumpir en el Congreso, para presionar que se modifique la ley de seguridad social en la República Dominicana para establecer un 30% de devolución cuando la ley hay que modificarla en muchísimos aspectos, incluyendo aquellos que quienes operan ese dinerito de nosotros se han aprovechado y han tenido ganancias pingües. Mientras tanto, nosotros mantenemos los mismos porcentajes mensuales de efectividad o de ganancia. Aquí hay que modificar la ley, pero no para repartirnos y para desnaturalizar el objeto que tienen esos fondos. ¿No es una alcancía? No es una alcancía. ¿No es una cuenta de ahorro que tú la vas a utilizar? Para nada. Y ya lo sabemos, que desde entonces nosotros hicimos los análisis con economistas nuestros. ¿Lo recuerdan? Cuando estábamos todavía en cuarentena. Respecto a ese tema. Y colocaría al Estado, si hoy estamos en un 71% de endeudamiento que sobrepasa las condiciones normales de un Estado que no admite más de un 31%, que ha llegado a estos tiempos por los niveles de economía a un 50%, ya nosotros tendríamos que estar analizando más profundo lo que es la norma y la ley de seguridad social y no en el aspecto de la repartición como si fuera un botín. Están equivocados. Se requiere el orden sancionador del Congreso para darle respuesta a estos temas y evitar más escándalos. Miren, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Por lo menos en mi pronóstico. Ni con Sadoki, ni con Botello, ni con el senador aquel que fue a buscar el ciudadano que estaba preso en Montecristo. ¿En qué ha quedado ese? ¿Está preso o está suelto? ¿En qué va a quedar? No está suelto. Y él quedó normal. Se ven en la finca siempre. Recuerden ustedes, amigos televidentes, que este señor, el Ministerio Público incluso pidió, inició una investigación. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Lo podemos buscar eso? ¿Cómo está ahí? Que el Ministerio Público inició una investigación de este senador de por qué fue a buscar a un ciudadano que estaba preso en un cuartel. No va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque esos son bolas de humo. Le dicen a usted, sí, estamos como la policía, estamos investigando. La policía siempre está investigando. Cuando quieren, llegan rápido, investigan de una vez y consiguen la información que necesitan. Pero cuando no quieren, mantienen con ese mismo discurso de estamos investigando y nada se resuelve. O si no, díganme aquí qué ha pasado con el caso de, ¿cómo se llama? La antigua Valdera, el joven revolucionario que falleció. ¿No se ha dicho realmente cuál fue la causa o los causantes de su muerte? Aparentemente hay intereses ahí. ¿Qué va a pasar con Sabocki? Nada. ¿Qué va a pasar con Botello? Nada. ¿Qué pasó con el senador de Montecristi? Nada. Porque lamentablemente no hay voluntad política para sancionar a aquellos que subyeten el orden público. El orden constitucional de la República Dominicana. Aquí el que tiene el poder político es el que hace lo que quiera, hace lo que le da la gana y por eso estos diputados y senadores hacen lo que hacen porque saben que no va a pasar absolutamente nada. Sabocki van a desmeritar la acusación van a decir que eso no ocurrió van a conseguir el apoyo de sus compañeros diputados y no va a pasar nada. Botello lo van a pasar por loco ¿verdad? Por revoltoso no va a pasar absolutamente nada y el senador de Montecristi lo van a ver eso se quedó callado y a nadie le importa porque a este país solamente le gusta el show mediático que le montan ese circo que le saben montar a través de los medios de comunicación. Bueno hay algunas imprecisiones con relación a la nota que yo leí porque en definitiva la comisión de disciplina de la Cámara de Diputados es eso una comisión de disciplina ella no puede juzgar y en esto que leí se da como la posibilidad de que sean juzgados sean declarados culpables o no. ¿Qué va a pasar? O sea ¿cómo funciona el asunto? El asunto funciona en que la comisión de disciplina determina si hubo una violación a la disciplina y entonces le aplica una sanción. Si no y lo que hubo fue una violación al código penal pues entonces se procede se procede a someterlo por ante los tribunales a levantarle la inmunidad que de que son pasibles los legisladores y entonces son juzgados de manera normal aún cuando la legislatura esté abierta. Hay que recordar que mientras la legislatura está abierta el legislador tiene inmunidad. La Cámara lo que haría cuando determina que se trata de un delito pues entonces le levanta esa inmunidad para que pueda ser juzgado. Si no está abierta la legislatura estamos en un periodo de muertos pues entonces no hay necesidad de que la Cámara levante la inmunidad porque él no tiene inmunidad en ese periodo. ¿Ok? Esa es la situación. ¿Qué va a pasar con estos dos personajes? Bueno, yo pienso lo mismo. Lo primero es que hay que determinar la falta que se le imputa si se le configura a él y la inmunidad es otra cosa porque mucha gente entiende que el diputado y el mismo diputado actúa sin reconocimiento en qué momento está investido de la misma porque incluso durante la legislatura para que el poder del Estado no se convierta en un dictador muchas de estas condiciones se le justifican para que nadie toque al legislador contrario. Que es en origen el sistema lo que justifica porque lo que busca es eso. Así es. Pero bueno, en definitiva nosotros tenemos acá dos legisladores acusados de haber cometido actos que pudieran caer en el tema del proceso penal más que en el tema disciplinario. porque estamos hablando de daños a la propiedad pública el caso de Botello estamos hablando de violencia de género el caso de Sadoqui y yo te digo a ti lo siguiente yo hubiese permitido que fuera el Ministerio Público que hiciera la investigación y que se resuelva eso porque disciplinariamente disciplinariamente ni en uno ni en otro caso hay no le siento no le siento a los hechos tal como han sido narrados no le siento que hay la posibilidad de que aparezcan cuestiones de tipo disciplinaria ok porque porque faltar a la disciplina no constituye ninguna de las dos cosas no 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 lo veo yo lo que pienso es que si son culpables de algo es de violaciones a la ley penal uno la ley 2497 que es la ley de violencia de género intrafamiliar y sexual y el otro haber dañado la propiedad pública la infraestructura de su propio organismo al que él pertenece que se merece un cuidado exacto o incitación también al desorden porque esa es una parte también que es lo que mayormente será alteración del orden público ese tipo de cosas y todo esto es penal o sea que yo hubiese hecho lo que pasa que lo que dijo Yerian creo que fue quien mencionó es un show eso no va a pasar de ahí ahorita deciden que no que no hubo nada y cada quien se va para su casa de hecho el tema de Sado que es todavía mucho más grave y la cámara si quisiera hacer un trabajo de profilaxis y de estar libre de la suspicacia de que cualquier diputado puede cometer cualquier desaguisado en contra de una mujer por ejemplo donde hay una ley que la protege me quitaría ese San Benito de encima mandándolo a los tribunales que averigüe y determine el ministerio público y salimos de eso es lo correcto es lo correcto salimos de eso ¿por qué? porque usted no puede estar haciendo leyes ni puede estar defendiendo cosas ni hablando de cosas para luego salir a la calle a hacer todo lo contrario que usted dice ok y los funcionarios de este país los de los regidores señores no los regidores han tenido una incidencia en este país que yo nunca había visto cosas igual ¿de qué partido es Sadoqui? yo creo que del PLD ¿del PLD? ¿del PLD? ¿del PLD? ¿del PLD? yo creo que sí hay que investigar óyeme óyeme en definitiva botello de reformista aquí hay aquí hay una situación y es que cualquier cualquier funcionario público se cree que es un gran un gran señor que tiene mucho poder hasta los hasta los los regidores andan con guardaespaldas y con choferes el ayuntamiento de Macorís y de todo el país le paga choferes a los regidores a los a los a los regidores a los regidores pero por favor mira en la parte por favor decirlo así de que le pagan a los regidores mira es un asunto de que le pagan el chofer no no espérate cada cada regidor propone cada regidor propone dentro de su ámbito como representante de un partido que le otorguen varios empleos ¿como cuáles? ¿como cuáles? de los cuales secretaria hay una secretaria pero tiene oficina no me pregunto pero tiene oficina sí claro hay los bloques existen los bloques los bloques claro claro y hay ahí pero si hay un bloque por ejemplo del PLD que tiene cuántos y los aliados cuatro regidores y los aliados ponen una secretaria o ponen una secretaria para los cuatro regidores no no una secretaria para el bloque para el bloque y ella se encarga de hacer las actividades que correspondan para cada regidor entonces no porque que la ley indica que tú como regidor tiene como derecho la de tener acceso a la documentación a la que se va a abocar para ir a una comisión o para conocer en sala el día de la sesión hizo una serie de documentación y de trámites que tú debes de cumplir y para eso necesita alguien que esté al día a día en la oficina porque cada bloque recibe del secretario las comunicaciones que se llevan al consejo lo cierto es que nosotros vamos a terminar en este país oiga lo que lo voy a decir nosotros vamos a terminar en este país en las siguientes condiciones cada vez que alguien se postule para un cargo público yo veo el dominicano va a haber un asaltante de camino no puede ser porque hay una función que se está cumpliendo pero yo te voy a decir una cosa óyeme óyeme en qué sentido explícate sencillamente porque no todos actúan igual vamos a hablar de los regidores que es quizá dentro del organigrama del estado del menor jerarquía cada vez que hay un nuevo un nuevo staff un nuevo aumento de sueldo hay que pagarle un chofer a cada uno eso está establecido pero tú sabes que es así bueno es que se le nombra y a ti te nombraron uno que no lo usaba pero le pagaban no el mío sí entonces no me digas que no el mío sí se usaba pero no pero que es parte de mí que aunque tú no anduvieras con él para arriba y para abajo pero le pagaban el mío no andaba en mi vehículo y hacía la diligencia mientras yo recuérdate que yo he trabajado en el sector privado y mientras yo estaba en una etapa él estaba pero escúchame pero escúchame óyeme yo he sido contestatario que vive en el mismo municipio yo estoy no no pero óyeme una cosa el estado es una cada regidor tiene un chofer cada regidor tiene una cantidad una cuota de empleos cuánto bueno si es el partido de gobierno mira si es el partido de gobierno tiene más más de la cuota ahora en aquel momento a mí mira mira escúchame escúchame o sea eso no siquiera está por ley no esa parte no eso es un arreglo entre ellos eso es un arreglo esos son arreglos de aposentos no 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 espérate 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 si es para discutirlo y no permitirme que yo lo explique porque me están confundiendo y la gente yo intento preguntar pero claro que sí pero dime cuánto pero dime cuánto empleado pero ven acá pero cuánto empleado oye dónde está y cuál es el pecado cuando un ayuntamiento tiene una infraestructura de empleomanía que tú tengas cuando tú llegas porque tú mismo has dicho está bien que cambien a todo el mundo no óyeme esto pero cuánto no porque eso está arreglado por el alcalde el alcalde si no hay posibilidad de instalar más gente no te lo puede instalar pero cuánto empleado tiene un regidor cuántos es indeterminado cómo indeterminado pero claro porque por un ministerio pero escucha no por cualquiera se para y se va no por pero vamos a dejarte solo para que esto explique eso y tú le explicas al pueblo ¿verdad? cuando empleado cuando ustedes me dejen yo se lo explico pero explícalo te lo vamos a dejar solo para que tú lo hagas no, no, no el ayuntamiento tiene un organigrama y ese organigrama tiene una cantidad determinada de empleos dentro de esos empleos los que son de libre remoción el alcalde por motivación de un regidor que debe tener parte del personal de él o de los que lo acompañan en la política nombrarlo y ese nombramiento está determinado no está obligado el alcalde a complacerlo por eso se suponía que en una alianza yo tenía 10 empleados del partido que me llevó a mí pero nunca me lo dieron apenas tenía 3 entonces me voy a yo a poner a pelear cuando yo no tenía una mayoría para imponer a un alcalde eso es pecado yo le pregunto a quien me está escuchando es pecado esa es la organización política de un ayuntamiento que hay regidores que tienen más poder que otros esto es insoportable vamos a la pausa esto es insoportable vamos a la pausa no, no, no de mañana